¡Qué gusto que nos sigan! Esta es una nueva transmisión de Democracia en Pantalla. Hoy toca el turno a la serie Mises América y para ello tenemos aquí el gusto, el honor de recibir a la doctora Flavia Freidenberg, investigadora de Jurídicas de la UNAM y además coordinadora de la red de politólogas y bueno, también cómplice en estas aventuras iconológicas donde analizamos series o a veces películas y bueno, ella me propuso esta serie, yo acepté porque me parece una serie maravillosa con un elenco fascinante y además pues no está en el circuito normal este de Netflix, Amazon, HBO, ¿no? Es de FX, pero ni siquiera está en FX, está en ULU que es la plataforma digital de FX. Flavia, bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí en este programa y creo que es una serie fascinante, son nueve capítulos, ¿no? De una serie que el nombre como que no te llama, ¿no? Como que dices, bueno, pero ¿y esto de qué vano? Y en realidad Mises América es una pieza que creo que vamos a tener que poner de recomendación en las asignaturas y en las discusiones públicas porque en realidad es un ejercicio de memoria histórica, es una serie que de alguna manera retrata cronológicamente, son solo nueve capítulos, ¿no? En una serie, ¿no? En una serie, claro. Y en realidad son nueve capítulos organizados de manera cronológica sobre el proceso de ratificación de la enmienda por la igualdad de los derechos, una enmienda constitucional para la constitución de los Estados Unidos de América, que en realidad existió, es decir, que es una serie que describe y que genera, digamos, caracteriza a los personajes de una manera muy interesante respecto a este esfuerzo del movimiento feminista o de las mujeres comprometidas con la igualdad en Estados Unidos para que existiera en la constitución de Estados Unidos un artículo que garantizara la igualdad sin distinción de sexo. Sí, exactamente, ¿no? Que además está muy ligada también al tema que creo en los distintos feminismos está pasando, que es el tema del aborto, ¿no? Mira, yo creo que la serie tiene tres tópicos y ahí se cruzan muchos, ¿no? Uno, es la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres con los hombres. Dos, evidenciar el proceso de configuración y de estructuración del movimiento social que lucha por esta igualdad y las diferencias internas y las contradicciones internas entre distintos grupos. Y aunque no lo nombra así de esta manera, ya se comienza a vislumbrar en este feminismo de la segunda ola las exigencias de las interseccionalidades, ¿no? El feminismo negro, el feminismo que concibe a las mujeres en sentido amplio y los derechos de las diversidades sexuales, pero al mismo tiempo es una excelente evidencia de cómo se configura la reacción a la movilización por los derechos de las mujeres. Entonces es una caracterización muy interesante para describir el movimiento antifeminista, es decir, la reacción conservadora que se articula en torno a rechazar que se incorpore esta enmienda por la igualdad de los derechos en la Constitución de Estados Unidos. Entonces, legalmente, tú sabes que cualquier enmienda tiene que llevar un proceso de ratificación por parte de los estados. En un momento, tanto el Congreso de Diputados como el Senado norteamericano estableció que se aprobó esta enmienda presentada en 1971, entonces diputados la aprobó en el 71, Senado la aprobó en el 72, pero a partir de ahí tenían que ir cada uno de los estados, creo que tenían hasta 1979, para ir ratificando esa enmienda. Entonces, la mayor parte de los estados ratifica la enmienda en los primeros años, pero llega un momento en donde una mujer, ¿no?, caracterizada súper bien para mí en esta serie por Kate Blanchett, ¿no?, que constituyó la realidad, ¿no? Philip Shazfly. Ella se da cuenta, no porque, digamos, perdiera algo con el tema de los derechos de las mujeres, sino que vio una oportunidad de ser escuchada por los hombres conservadores y de ser escuchada sobre los temas que ella quería hablar, si ella conseguía articular una oposición real a la aprobación de esta enmienda de la igualdad. Y cuando ella comienza a armar esta estrategia conservadora contra el movimiento feminista y contra el movimiento de las mujeres, los estados más conservadores de Estados Unidos empiezan a parar la aprobación de la enmienda. Entonces, la serie describe estas distintas aristas, ¿no? Por un lado, la movilización a favor de la igualdad y también, por el otro lado, el rechazo a la igualdad, ¿no? Y caracterizada por una mujer que, con el afán de tener protagonismo, a ella le importaba, ¿no? A ella le importaban otros temas. A ella le importaba el tema de la política internacional, la política inicial, ¿no? Que además empieza la serie con la frustración que ella siente de no poder participar, o sea, bueno, más bien, de que no logra cuajar su candidatura, ¿no? Es decir, la serie empieza con un proceso electoral en la que ella no logra lo que quiere y, como dices tú, entonces busca el protagonismo por otro lado. Entonces, todo es una especie de lobby político en torno a una reforma constitucional. Eso me parece maravilloso, ¿no? O sea, cómo, y para demostrar un poco esto, ¿no? La pugna entre los diversos feminismos y cómo incluso hay intereses transversales políticos también en ellos, ¿no? Claro. Ella, de alguna manera, o sea, no se incorpora a la lucha política en contra del feminismo per se. Exacto. Ella lo que decía era que esta enmienda generaba como algunas limitaciones a las posibilidades de las mujeres. Por ejemplo, que le generaba desventajas a las amas de casa, que le generaba que ahora, si éramos iguales en todo, entonces ahora las mujeres iban a ser reclutadas para el ejército. Que si éramos iguales en todo, entonces ya no íbamos a tener privilegios con respecto a la tenencia de los hijos. Si éramos iguales en todo, ya no íbamos a tener derechos igualitarios a la pensión, ¿no? Entonces ella da vuelta al discurso, ¿no? Pero como mi lectura, y revisando varias críticas a la serie que pueden encontrar en la web, muy interesantes, yo coincido con esta idea de que en realidad ella no es que es antifeminista y entonces sale en contra del movimiento feminista. Ella encuentra una estructura de oportunidades políticas para tener voz en un mundo masculino, ¿no? Hay una serie de diálogos súper interesantes, ¿no? Cuando ella dice, yo pedí permiso a mi marido para protestar. Yo tengo permiso de mi marido para protestar, ¿no? Y ella está súper orgullosa de que tiene, ¿sabes? O ella para poder estudiar la carrera tuvo que engañar al marido. O sea, ocultar, no engañarlo, pero ocultar que había estudiado porque no la dejaban estudiar derecho. Su marido siempre como que la dominaba en el sentido de que él era el que sabía en la casa y ella era una ama de casa. O sea, todas las desigualdades y las dominaciones que ella vive, ella las transforma de una manera, ¿sabes? Que si al final de cuentas ella consigue que la era, o sea, la enmienda no se apruebe, y ella lo ve como un triunfo, en realidad ella pierde como todas las mujeres. Al final de los ocho, bueno, sí, de los nueve capítulos, hay una escena en la cocina, no sé si te acuerdas, donde uno termina pelando manzanas para hacer un cake de manzana, y la imagen es, al final hizo, luchó contra los derechos de las mujeres para seguir oprimida en su rol de ama de casa, ¿no? Entonces ella gana porque consigue que no se apruebe, pero gana en términos de la era, de que no se apruebe la era, pero pierde como mujer porque cuando Reagan gana, y ella genera todo el movimiento a favor de Reagan para que sea presidente, a partir de la movilización conservadora y la movilización de las comunidades evangélicas, de la extrema derecha, ella tiraba un cargo, y Reagan se decide por una persona conservadora también, pero más moderada. Ah, exacto. Ella jaló tanto la disputa, polarizó tanto la disputa, que quedó como la extremista, ¿no? Sí, no, es súper interesante. Oye, y a ver, este personaje es histórico, existe, ¿no? Phyllis Schaffer, ¿no? Pero Cate Blanchett lo vuelve maravilloso, o sea, es decir, es una villana, ¿no? Depende en qué postura te coloques, ¿no? Sí, claro, claro. Y me sonó mucho a la Victoria Kent española también, ¿no? O sea, es decir, que están convencidas un poco de estas cuestiones y que efectivamente, como dices tú, quizá viendo por sus intereses o su postura ideológica, pero al final incluso también sufriendo la decisión de sus actos, ¿no? O sea, es decir, que pasó en muchos de los movimientos sufragistas. Si las mujeres se incluyen, si las mujeres votan, si las mujeres participan políticamente, ganamos todos, absolutamente todos, y si no, perdemos todos, ¿no? Perdemos todos. Otros, ¿no? Los que están ideológicamente del otro lado. A mí me pareció súper, o sea, fascinante el personaje de ella. También a mí me ayudó a entender mejor la segunda ola del feminismo, ¿no? Esto feminismo de la década del 60, de la década del 70, en donde las discusiones sobre la autonomía de las mujeres sobre el control de su cuerpo, sobre, ¿no? El tema de que el Estado no puede decidir sobre tu cuerpo, sino que tú eres la que tiene que resolver, ¿no? Cuestiones sobre el aborto, cuestiones sobre el divorcio, ¿no? Estos personajes de esas líderes feministas norteamericanas, ¿no? Gloria Steinem, Bella Zburg, la misma Betty Friedan, y las tensiones que ellas tenían respecto a sí debían ser más radicales o debían ser más moderadas, ¿no? Tú piensa que toda esta presión del movimiento de la Asamblea Política Nacional de las Mujeres, ¿no? Que era como la organización en donde ellas se articulaban, ¿no? Y la edición de una revista que ellas publicaban y demás, consiguió que presidentes como Nixon, Ford y Carter generaran un consenso bipartidista respecto a la necesidad de introducir esta enmienda, ¿no? Y luego una mujer que viene, digamos, una ama de casa, que no tiene toda esta formación teórico-política, digamos, ¿no? Que tiene más bien habilidades de organización, pero más de haber organizado una casa con tres o cuatro hijos, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy interesante, hace que ese consenso bipartidista se rompa, jalando la discusión hacia el movimiento más conservador y más reaccionario, digamos, ¿no? Que esto luego se va a conocer en la ciencia política como la emergencia de la nueva derecha. Una nueva derecha norteamericana que tuvo mucha incidencia sobre Reagan, sobre Bush padre y sobre Bush hijo en las presidencias de estos líderes, ¿no? Y que hoy, en la actualidad, también lo ves. Entonces, de alguna manera describe la manera, el modo en que la extrema derecha y la derecha, partidaria, pero sobre todo social, se articula de manera transversal, más allá del Partido Político, para rechazar la ampliación de los derechos de las mujeres. Y eso es hoy, también, ¿no? Una evidencia. ¿Y cuáles son las estrategias que usan, no? Si te acuerdas, amigo, había muchas veces donde mostraban los fake news, o sea, y lo utilizaban, ¿no? No, ni problema es real, decía un personaje, ¿no? No importa, decía ella. Pero ellos lo creen. Entonces, vamos a decir cosas, pero nosotras no somos eso, decían, ¿no? Las seguidoras de Philip. No importa, porque eso sirve para la causa. Entonces, ¿cómo utilizaban la desinformación, la reacción, la protesta fuerte, ¿no? Como una estrategia para rechazarlos, la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, me parece sumamente fascinante, ¿no? La comparación entre esto pasó en los 60, en los 70, sobre todo, pero también en la actualidad. Sí, y fíjate que ahora que lo hablabas, justo eso pensaba, ¿no? Que es tan transversal, que no importa ni colores, ni ideologías, ni géneros, porque vemos, por ejemplo, en la campaña incluso de Hillary Clinton, que vuelve a ser un encuentro, digamos, entre, otra vez, ¿no? Una política cristiana que era muy antifeminista, por decirlo así, y Hillary que representaba, pues, supuestamente al género. Pero, como dices tú, los grupos conservadores se mueven por todos lados. Y la otra cosa que me llamaba la atención de esto que dices a propósito de este personaje que operó en los 60, es también, a propósito de esta posverdad, cómo van generando un discurso de odio y de miedo. Esa escena en la que ella va viendo ese discurso, se van viendo a las personas, a las mujeres que se están divirtiendo en un lugar, en un centro nocturno, ¿no? Y dicen, no, si pasan estas reformas, lo que va a suceder es que la mujer va a destruir a la familia, va a destruir a la sociedad, ya no va a haber esa, pues, ya no va a haber quien ocupe ese rol tan importante, ¿no?, de educar a los hijos. Y todo esto, como dices tú, más como con atismos de posverdad que con argumentos duros o racionales, o incluso estadísticos, ¿no? Eso es terrible. Ah, mira, hay una serie de frases que yo cuando vi la serie, me la fui guardando, ni sabía que luego íbamos a hablar de la serie, pero yo las guardé para mis clases y para mis talleres de formación y discusión con las mujeres, ¿no? Y me encantaría compartírtelas, ¿no? Porque son como muy, para mí han sido muy clave, ¿no? Por ejemplo, en un momento una dice, acostúmbrate a ello, los hombres intentarán acabar contigo y las mujeres competirán contigo. Y tú tendrás que lidiar con ambos, ¿no? Para deslegitimar la ampliación de derechos y la actuación de las mujeres, ¿no? Después, Betty Friedman, en un momento dice, viste que ella tiene ese libro, La mística de la feminidad, bueno, en la serie relatan cuando ella escribió y difundió ese libro, ¿no? Entonces dice, en un momento, ¿por qué deben las mujeres aceptar esa idea de una vida media en vez de contribuir al destino de la humanidad? ¿No? Y esa es una frase de esta líder feminista de los 60 y los 70 norteamericanos, ¿no? Luego hay un mensaje hacia las nuevas generaciones, ¿no? Que me parece bellísimo, de Bella Salzburg, cuando ella dice, sujétale la puerta a la siguiente generación, ¿no? Luego, Gloria Steinem, que también fue muy importante, ¿no? Dice en un momento, los que nos mantendrá es aquello que podemos llegar a ser sin los muros ni las cárceles. Estamos empezando a descubrir cada una quién podemos ser y da igual cuánto dura esta revolución porque no puede haber vuelta atrás. Si te acuerdas, con esta frase termina la serie, ¿no? Y como un mensaje súper esperanzador, porque claro, ahí al final ya sabemos que la era no se aprobó, ¿no? Que no se ratificó. Y entonces te quedas como, ups, y ahora cómo seguimos, ¿no? Y mandan un mensaje muy claro, ¿no? Respecto a que esto es una revolución que se va a llevar su tiempo, que es una revolución de mentalidades, ¿no? Que es una discusión, ¿no? Sobre ideas, ¿no? Y mandan un mensaje que para mí es muy claro, ¿no? Que yo lo veo mucho cuando estudio los partidos políticos mexicanos o latinoamericanos, ¿no? Que las mujeres se pasan peleando por ideas, ¿no? Y por procesos y por introducir temas y agendas y tal. Y luego de ellos, luego son ellos los que terminan decidiendo, ¿no? Claro. Entonces, y ellas dan ese mensaje, ¿no? O sea, que acá la clave está en la alianza sorora entre mujeres, ¿no? Más allá de que no tengamos que ser todas amigas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es clave la alianza estratégica de mujeres que luchen por los derechos independientemente de posiciones específicas, ideológicas, ¿no? Que, claro, no hay una sola manera de ser mujer, o sea, es muy diversa, ¿no? Entonces, a mí me encantó, o sea, a mí me parece que esta serie ojalá estén abiertas pronto para que más gente la pueda ver y pensar sobre ella, porque es como una clase de feminismos, ¿no? Así te queda muy claro, ¿no? Cómo el feminismo de la segunda ola es distinto del feminismo de la primera ola, ¿no? Cómo se introducen nuevas agendas, nuevos temas, nuevos conflictos, nuevas ideas, ¿no? Y sobre la importancia de que ellas no eran, sobre todo la parte de las feministas, ¿no? No eran todas homogéneas, no es que eran todas que pensaban igual, ¿no? Y la importancia del respeto a la diversidad, ¿no? De cómo resolver estos conflictos que cruzan a cualquier organización, ¿no? Y sí, ciertamente, fíjate que yo accedí a la serie con el mes gratuito que te da la aplicación. Ajá. un buen consejo, o sea, sacas tu mes gratuito, ves la serie y luego te das de baja para que no te cobren el primer mes. Bueno, mira, yo hice, a mí me la recomendó una amiga, colega, que también coordinadora de la red de politólogas, me dijo, Fla, tenés que ver esta serie y tal. Sí, le digo, pero ¿y cómo hago? Tenés que tener un IP de Estados Unidos. Uy, bueno, sí, busqué, me lo instalé y de pronto un amigo me dice, ni se te ocurra. Desinstala eso ya mismo que vas a estar pagando no sé qué en IP de Estados Unidos. Bueno, yo todo un lío porque era tan deseo de verla y finalmente un amigo me dijo, mira, yo tengo un acceso, el chía tenía un acceso pago y él me lo facilitó, me lo prestó, ¿no? Y yo feliz de verla, ¿no? La verdad, o sea, creo que son de esas series, miniseries, que te dejan pensando mucho, ¿no? Y que te enseñan mucho y que además está bien hecha, ¿no? Porque si no, viste, ver un documental, no, esto no es un documental, esto es una miniserie con trama. Esa es la función de la ficción, ¿no? Y aunque incluso hay personajes ficcionados como el de Sarah Paulson, pero en sí, o sea, el cómo te plantean las historias, como dices, tú, es una narrativa muy didáctica, muy pedagógica. Claro. Luego está este otro tema que no quiero dejar ir, de la que es histórico, además de la primera candidata afroamericana. Claro. O sea, interseccional ahí, padrísimo, ¿no? Sí, claro, sí. Que eso fue real, ¿no? O sea, todo sufre, es un capítulo completo dedicado a este personaje, que, pues siendo eso, este, afroamericana, pues la tenía doblemente complicada, ¿no? Y las tensiones, ¿no? De cómo cruzaba esa agenda, ¿no? De los derechos de los afros, hombres y mujeres, con los derechos de las mujeres, al ser dos grupos excluidos del proceso de toma de decisiones, y entonces, cómo ella va como cosiendo, ¿no? Esa candidatura, ¿no? Y cómo al final tiene que negociar, ¿no? Y bajar y apoyar a un candidato hombre blanco, ¿no? De traje y corbata, como les digo yo, que tiene todo un simbolismo, ¿no? Pero tienes toda la razón, también se retrata esa, por eso te digo que sin decirlo con esa palabra, ya comienza a plantear cuestiones de interseccionalidad. Y, bueno, pues obviamente a mí me sonó mucho que, así como dices tú, ¿es oro molido? Estas miniseries, estos productos de la televisión norteamericana, pero hay otro caso muy relevante, las chicas del cable para el caso español, creo que, y en algún momento, ayer justo en un círculo de lectura, alguien decía, acaba de salir un libro de, éramos también mujeres o algo así, sobre las sufragistas mexicanas, y creo que tendremos que empezar a producir en América Latina nuestras propias series también, sobre estos movimientos políticos, ¿no? Se veía sumamente interesante, o sea, sería, Argentina ha hecho mucho cine sobre, sobre fenómenos políticos, ¿no? No tanto con perspectiva de género, por lo menos que yo así recuerde, pero, pero hay tantas producciones argentinas como producciones argentino-españolas, ¿no? que, por ejemplo, a mí se me entra una que acaba de estrenar Netflix, que yo la vi hace muchos años cuando vivía en España, y a mí me me impactó, que se llama Vientos de Agua, no sé si la ubica, es porque es la historia de muchas familias argentinas, ¿no? Nuestros abuelos llegaron en los barcos, llegaron expulsados de Europa, pobres, sin hablar el idioma, ¿no? Y llegaron a los puertos de, al puerto de Buenos Aires, y ahí conocieron a gente que venía, ¿no? De Ucrania, de Rusia, de Alemania, de España, de Francia, ¿no? Y empezaron a hablar lo que nosotros llamamos cocoliche, ¿no? O sea, un español ahí como cruzado con palabras que son con todo, ¿no? Por eso los argentinos hablamos también así raro, ¿no? Porque mezclamos palabras que son de otros idiomas, ¿no? O una misma cosa la llamamos de diferentes maneras, ¿no? Yo siempre recuerdo, ¿no? Placar, armario, ropero, es todo lo mismo, pero son diferentes modismos de cómo se dice en diferentes zonas de España o de diferentes idiomas, ¿no? Bueno, Vientos de Agua es una miniserie hermosa que ahora te digo se puede ver en la tele en abierto, que en su momento la transmitió la televisión española, ni siquiera llegó a Argentina y cuenta el camino de nuestros abuelos hacia Argentina y el regreso de los nietos con la crisis del 2020, con la crisis del 2001, perdón, con la crisis del 2001. Y te juro que te pone, o sea, te saca. Y ese tipo de producciones yo creo que necesitamos ahora introducirlas a las experiencias de la lucha por los derechos no solo de las mujeres, también de los otros grupos que están subrepresentados en América Latina. Sería estupendo, ¿no? Que nos contaran el movimiento sufragista ecuatoriano, por ejemplo, que fue el primero que consiguió el derecho al voto en América Latina. No tanto como documentales, sino como algo, como historia más vívida. Una narrativa diferente, ¿no? Exactamente. Yo creo que sí, ¿no? Sería súper interesante. Ojalá. Cusemos los dedos. Flavia, pues muy agradecido de tus comentarios, de tu pasión, de tus emociones y de compartir este gusto por esta serie. Te auguramos mucho éxito en el trabajo que emprendas y en todos tus proyectos que son muchísimos. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Como siempre, un gusto y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima serie o película que nos encuentre porque siempre nos estamos compartiendo así ideas y a mí me gusta mucho el cine, me gustan mucho las series, yo soy muy fan de las series y si pueden, ahora hay una que está abierta, la recomiendo, se llama Borgen, que es que es sobre es sobre Dinamarca y es el papón de la primera ministra en de la primera ministra en Dinamarca y es muy interesante para aquellos que les gustan las series de política porque muestra la dinámica de un parlamentarismo y nosotros estamos acostumbrados a ver series más norteamericanas más el todo con el ciencialismo, ¿no? Entonces, si me permiten la sugerencia, me parece que es una serie que da muchas claves que te construye muchas ideas sobre cómo ejercer el poder, ¿no? Sí, Borgen es maravillosa y ahora que ya la ofrece creo que Netflix es digna de verse, incluso hay quien la parangona o la pone en un nivel superior a House of Cards. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Hay que verla. Yo creo que Borgen es mejor que House of Cards pero no tan buena como de West Wing. O sea, yo creo que la mejor de todas esas fue de West Wing, ¿no? O sea, esa no, porque además de West Wing tuvo la posibilidad de ir probando narrativas que luego se tradujeron en campaña electoral como la figura del presidente que no era blanco, que no era de las élites tradicionales, ¿no? Y que luego dio sentido a la campaña de Obama pero eso se probó años antes con la figura de un presidente latino en la serie, claro. Claro, de cómo se medían en los comportamientos de las encuestas y cómo se hacían las encuestas, lo aprendimos. Ahí, cómo se juntaban los votos de los estados para apoyar proyectos en el legislativo, lo aprendimos, ¿no? con este responsable de la política legislativa del presidente, ¿no? Joshua, que nos enseñaba cómo juntar los votos. No, no, o sea, era una clase de ciencia política en la tele. Borgen tiene mucho de ese estilo pero enseñándote a hacer política en sistemas parlamentarios y me parece que le pega mucha cosa, ¿no? Me parece que está muy bien. Pues muy bien porque ya nos hiciste una lista breve y suscripción de lo que tenemos que pasar en Democracia en Pantalla. Pues de nuevo, gracias y a la próxima. Hasta la próxima. Esto es Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos. Gracias, Flavia. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!